Señores, terminaron bastante calientitas las cosas, hay retos, ahí está creo que la muestra de lo que fue esta batalla. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a firmar ese duelo de máscaras? Mira, yo le dije a Pierrotito que después de la lucha de jaula yo iba a salir adelante y él salió, yo le dije que yo quiero una lucha en mano a mano, máscara contra máscara, directamente con él. Ahorita se metió un niño de acero y Angelito me va a respaldar. Si la gente quiere que se haga una lucha de máscara contra máscara, Angelito y Pequeño Olímpico contra Pequeño Pierrot y Acero, la vamos a aceptar. Y si Pierrotito quiere un duelo directo en máscara contra máscara, también se lo acepto. Así es, como dice el profesor Pequeño Olímpico, ¿no? Se metió con lo más preciado que es mi máscara, ¿no? Para mí es meterse hasta con mi carrera, porque una máscara se respeta y Acero no lo entendió. Y ya he visto que con Mercurio me he dado, nos hemos dado con todas, con la cohetta si se puede. Y hoy yo creo que no se llevó una parte buena, sino también se llevó su escalabro, ¿no? Nos dimos cabezazos, nos dimos de todo. Pero al final de cuentas, miren, esto ya es un reto directo. Aquí Olímpico, yo como dice, yo lo respaldo. Claro, claro, ¿por qué? Porque yo también sé usar la rudereza, yo tengo escuela ruda también. Pero Olímpico, para Pierrot y para Acero también tengo, ¿eh? Olímpico, al final de la lucha declaras y dices que quieres la ayuda, Angelito, para esta lucha, pero han demostrado a los pequeños ministrellas que no hay amigos, no hay rivales arriba del ring y puede llegar incluso hasta un cuadrangular. Mira, eso se vio desde la jaula, cada quien jaló por su lado. Ahorita yo no necesito de Angelito. Yo, si Pierrotito quiere una lucha directa de máscara contra máscara, se la voy a aceptar. Yo le dije, saliendo de la jaula, quedamos vivos tú y yo, te voy a buscar. Y creo que lo voy a hacer, lo voy a buscar. Y si él quiere la lucha de máscara contra máscara directamente, estoy a su disposición. Pequeño Olímpico, también, ¿a qué te sabe? Tiene poco tiempo en el que ganaste la máscara de último dragoncito, pero, ¿a qué te sabe estar dentro de estos retos? Tú y Pequeño Pierrot pertenecen a una generación de luchadores que formaron esta categoría. ¿A qué te sabe también estar envuelto en estos retos? Mira, yo estoy hecho para los retos. Si le gané último dragoncito, creo que demostré que fui el mejor. Ahora, en una lucha de máscara contra máscara, Pierrotito y Pequeño Olímpico, se vería quién es el mejor de los pequeños estrellas, porque somos los líderes del grupo. Y ahí se va a ver quién es el mejor. Angelito, y sin duda que Acero, desde que probó la esquina ruda, pues cree que es muy fácil hacerse famoso en aquella esquina, quizá quiere pensar que tú eres el escalón para llegar a la fama, no sabe lo que le espera. Aquí no hay escalón, aquí tal vez sí, pero se puede resbalar y le puede costar muy caro. Ya lo dijo Pequeño Olímpico, desde la jaula se vieron muchas cosas, el skate team me abandonó, se fueron los dos, yo no me enojé, al contrario, ¿no? Yo seguí con la tregua, con el skate team, pero como dicen, no necesito ni de Pequeño Olímpico, ni del skate team. Yo he demostrado que vengo con todo, ya lo demostré con Mercurio, lo he demostrado en la jaula también, que Angelito se rasca con sus propias uñas, y no necesita de nadie para un reto, porque yo traigo hambre y de mucho triunfo. Aquí hay un vaso de agua, y yo tengo mucha sed, y creo que yo me la voy a tomar. Oye, este, te hablas de acero como rival, pero la consagración sería, pues una máscara como la de Pierrotito, como la de aquí tu compañero, puede ser tu rival el día de mañana. Sí, claro, no se sabe nada, ¿no? Como dicen, hay relevos increíbles, pero voy a tratar de hacer las cosas bien, voy a, tengo conocimiento del bando rudo, ahora sí que si quieren ver a Angelito de Rudo, puede ser, que lo quieren de técnico igual, así que esto es relevos increíbles, acero lo tomó muy rudo, pues adelante, pues ahora que se aguante como rudo, ahora tiene que recibir su castigo. ¿Está en la mire de aniversario, para llevar a cabo este duelo? Se acerca homenaje a dos leyendas, se acercan muchas cosas más. Probablemente, yo quisiera probar las miles de un estelar, aquí el profesor ya las probó, y las ha probado, somos nueva generación nosotros, yo quiero tener esa misma categoría que tienen ellos, también, ¿por qué no en un futuro ser el estandarte de los pequeños estrellas? Muchas gracias. Gracias.